Producción es Richard Díaz, el cual es inimitable ¿Será que ya estoy viejito y no puedo tomar tanto? Ay, 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 que guayabo Ay, 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 que guayabo Qué fuerte congestión, dolor de cabeza Quiero agua de limón, en helada la cerveza Ay, 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 que guayabo Y venga agua, agua ardiente Si una bonita me sirve un trago Se lo recibo y me siento sabroso Al día siguiente amanezco malo Con una negra me saco el ratón ¿Será que ya estoy chochito y no puedo beber tanto? ¿Será que ya estoy chochito y no puedo beber tanto? Venga Ay, 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 que guayabo Ay, 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 que guayabo Qué fuerte congestión, dolor de cabeza Quiero agua de limón, en helada la cerveza Ay, 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 que guayabo Bueno, y a beber todo el mundo Aquí suena DJ Richard El cual es inmitable Ay, 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 que guayabo Ay, 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 que guayabo Qué fuerte congestión, dolor de cabeza Quiero agua de limón, en helada la cerveza Ay, 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 que guayabo Ay, 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 que guayabo Música 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 La mujer celosa Música Música La mujer celosa Música 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 Décadas de los ochenta Música 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 No pudo encontrar Donde trabajar Pa' poder llevar el sustento A su miel de hogar Hambre por doquier En su miel de hogar Que en su yosa hay Pero en otros ranchos Compadre Botan hasta el pan Anda Música 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 Cantando, cantando con mi guitarra Verso de amor para los enamorados Eso me recuerda a mi bella tinita Que esa Cristóbal me dejó prendado Eso me recuerda a mi bella tinita Que esa Cristóbal me dejó prendado Música Música Recuerdo, recuerdo una noche fría Cuando tú mi amor Tu cuerpo me entregaste Esa noche me juraste Que nada ni nadie nos separaría Esa noche me juraste Que nada ni nadie nos separaría De nuevo yo iré a cantar A la hermosa feria de San Sebastián Porque allí tengo a mi andinita Que esa sí me sabe amar Porque allí tengo a mi andinita Y si así me sabe amar Ay, andina de mis amores Por ti yo volveré Te quiero más que a mi vida Por ti yo volveré Andinita de mis amores Por ti yo volveré Te quiero más que a mi vida Por ti yo volveré Y en ese piano Joséito Y seguimos En primer lugar Con los propios ¡Claro! Música 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 Ay, andina de mis amores Por ti yo volveré Te quiero más que a mi vida Por ti yo volveré Andinita de mis amores Por ti yo volveré Te quiero más que a mi vida Por ti yo volveré Música 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 De noche cuando me acuesto En ti me pongo a pensar Hoy diera mi vida entera Por volverte a acariciar De noche cuando me acuesto En ti me pongo a pensar Hoy diera mi vida entera Por volverte a acariciar De noche cuando me acuesto En ti me pongo a pensar Hoy diera mi vida entera Por volverte a acariciar De noche cuando me acuesto En ti me pongo a pensar Hoy diera mi vida entera Mamá por volverte a acariciar Los sueños que siempre tengo Son tuyos de nadie más Porque esa carita bella Jamás la podré olvidar Los sueños que siempre tengo Son tuyos de nadie más Porque esa carita bella Jamás la podré olvidar Los sueños que siempre tengo Son tuyos de nadie más Porque esa carita bella Jamás la podré olvidar Los sueños que siempre tengo Los sueños que siempre tengo Son tuyos de nadie más Porque esa carita bella Jamás la podré olvidar Ahora Hernando Ponle sabor DJ Richard Complaciendo todos tus gustos El sueño que siempre tengo De noche cuando me acuesto En ti me pongo a pensar Porque esa carita bella Jamás la podré olvidar De noche cuando me acuesto En ti me pongo a pensar Hoy diera mi vida entera Por volverte a acariciar Yo no me explico por qué los hombres gastan dinero En el aguardiente Yo no me explico por qué los hombres gastan dinero En el aguardiente Sin esta vida solo se sufre cuando se tiene algún sentimiento Buscando mujeres por un placer Cantando la vida sin un querer Esos son los hombres sin corazón Que no estiman a una mujer Que no estiman a una mujer Bueno y así se la gasta mi compadre Ese es el hombre más desprecio Ese es el hombre más despreciado Cantando la vida sin un querer Esos son los hombres sin corazón Que no estiman a una mujer Buscando mujeres por un placer Cantando la vida sin un querer Esos son los hombres sin corazón Que no estiman a una mujer Buscando mujeres por un placer Cantando la vida sin un querer Esos son los hombres sin corazón Que no estiman a una mujer Buscando mujeres por un placer Cantando la vida sin un querer Esos son los hombres sin corazón Que no estiman a una mujer Anda, bueno El hombre y el aguardiente Caña para todo el mundo Váyalo A la mujer de la vida sin un querer Cu 沒有 de una mujer A la mujer sin corazón Esos son los hombres sin corazón Muchos hombres sin corazón Que no estiman a una mujer Guargana A la mujer A la mujer Esos son los hombres sin corazón Que no estiman a una mujer Buscando mujeres por un placer, tratando la vida sin un querer Esos son los hombres sin corazón, que no estiman a una mujer Buscando mujeres por un placer, tratando la vida sin un querer Esos son los hombres sin corazón, que no estiman a una mujer Acomodarse cada quien Ahí le ha picado un gusano, hija de Josefina Ahora la pasa llorando porque le duele la herida Ahí le ha picado un gusano, hija de Josefina Ahora la pasa llorando porque le duele la herida También le picó una raya cuando al agua se metió Y dice que me llamaba pa' que la sacara yo Y dice que me llamaba pa' que la sacara yo Es que no puedo, yo no puedo, yo no puedo entrar al río Es que no puedo, yo no puedo, yo no puedo entrar al río Después viene tu mamá y me enreda bien un lío Es que me enreda, es que me enreda, es que me puede enredar Si me enreda, si me enreda, de eso me pueden llevar Oye Hernando Ramírez, tú eres el culpable Y si voy preso, ya tú sabes, discaíno ¡Gracias! 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 Es que no puedo, yo no puedo, yo no puedo entrar al río Es que no puedo, yo no puedo, yo no puedo entrar al río Después viene tu mamá y me enreda bien un lío Es que me enreda, es que me enreda, es que me puede enredar Si me enreda, si me enreda, de eso me pueden llevar Bueno, y para Falcón, con todo el afecto Esta rumbita caliente que tiene velocidad Para bailar en noviembre, noche, buena y navidad Esta rumbita caliente que tiene velocidad Para bailar en noviembre, noche, buena y navidad Que tiene velocidad Con el ritmo de los propios seguro vas a bailar En todita Venezuela, noche, buena y navidad Que tiene velocidad Que tiene velocidad ¿Qué tiene velocidad? Que tiene velocidad? Es Nardo Y Osmairo Acosta Que tiene velocidad Que tiene velocidad Que tiene velocidad Que tiene velocidad Bueno, los propios, ¿qué son? Háganlo, pata finita DJ Richard, con la mejor opción, tu mejor alternativa DJ Richard, con la mejor opción, tu mejor alternativa DJ Richard, con la mejor opción, tu mejor alternativa DJ Richard, con la mejor opción, tu mejor alternativa DJ Richard, con la mejor opción, tu mejor alternativa La medallita que me diste un día cuando fuimos juntos a mi San Domingo Me acompaña siempre aquí en mi pecho porque junto a ella está tu amor y el mío La medallita que me diste un día cuando fuimos juntos a mi San Domingo Me acompaña siempre aquí en mi pecho porque junto a ella está tu amor y el mío Siempre llevo a tu medallita, con tu amor está tu medallita Siempre juntos con tu medallita, viviremos con tu medallita La medallita y el recuerdo tuyo siempre están conmigo, siempre están conmigo Sobre mi pecho está tu medallita y dentro del pecho está tu amor divino La medallita y el recuerdo tuyo siempre están conmigo, siempre están conmigo Sobre mi pecho está tu medallita y dentro del pecho está tu amor divino Siempre llevo a tu medallita, con tu amor está tu medallita Siempre juntos con tu medallita, viviremos con tu medallita Bueno, y los originales para todo el mundo ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Siempre llevo a tu medallita, con tu amor está tu medallita Siempre juntos con tu medallita, viviremos con tu medallita ¡Vamos! 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 Así suena la música bailable de DJ Richard A bailar salvador En el mismo salón a gozar salvador Con el ritmo escorpión A bailar salvador En el mismo salón a gozar salvador Con el ritmo escorpión Si me abres tú la ventana de tu huerto Se me rendí todito mis sentimientos Si me abres tú la ventana de tu huerto Se me rendí todito mis sentimientos Voy sembrando princesita en la arena de tu huerto Voy sembrando la semilla de todos mis sentimientos Voy sembrando princesita en la arena de tu huerto Voy sembrando la semilla de todos mis sentimientos Y con todo sentimiento para mi compadre Luis Romero Si alguna vez tú te alejas de mi lado Llevarás clavado todito mis sentimientos Palomita, 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 palomita mensajera Voy sembrando princesita en la arena de tu huerto Voy sembrando la semilla de todos mis sentimientos Voy sembrando princesita en la arena de tu huerto Voy sembrando la semilla de todos mis sentimientos Vaya Joseito, castígala Vaya Con ese piano Y en caminas Para Máximo Muy el給rido Muy el auxilio Muy el auxilio Y sete Muy el auxilio Y sete Un auxilio Y sete Un auxilio Me Y Y Y Cuatro En En Y Y Tu Y Ford Y En Y 功 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Feliciana de mi vida. Feliciana. 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 Con el gran afecto que siento por ti, hoy ya de tu santo te vengo a cantar Todos tus desvelos me han hecho feliz, desde muy pequeño querida mamá Además de grande para mi y mi sagrado, los miles de trabajos que pasaste tu Y levantarme junto con mis hermanos, cargaste mi vieja, los preciosos años de tu juventud Bueno, y de los propios para todas las madrecitas del mundo Cuando llegue el tiempo de asistir al colegio, tus sabios consejos sirvieron mamá Para ser nosotros hombres del mañana, de mucho provecho pa' la sociedad Hoy hilos de plata adornan tu belleza, tu piel un día lo sana, el tiempo marchito En vez de quitarte, aumenta tu belleza, recuerda aquel proverbio De que en cada madre se oculta un río Bueno, y le tocó al propio, al verdadero del piano, José Hito Morales ¡Va encima, muerto Chama! ¡Va encima! Ya llegó diciembre, ya llegó la navidad La fiesta que todos esperamos con ansiedad En la noche buena yo le canto a mi mamá Y en el año nuevo le deseo felicidad En Navidad, en Navidad, en el año nuevo te deseo felicidad Y feliz año nuevo para todos Madrecita linda, en Navidad, en la noche buena yo le deseo felicidad Madrecita linda, tú que eres mi adoración Por eso a mi vieja le dedico esta canción También a mi novia yo le canto en Navidad Y en el año nuevo le deseo felicidad En Navidad, en Navidad, en el año nuevo te deseo felicidad En Navidad, en Navidad, en el año nuevo te deseo felicidad En Navidad, en Navidad, en el año nuevo te deseo felicidad En Navidad, en Navidad, en el año nuevo te deseo felicidad Bueno, y de los propios, un feliz año para todos Mi canción candente reflejando viene ya Este ambiente alegre de año nuevo y Navidad Mi canción candente reflejando viene ya Este ambiente alegre de año nuevo y Navidad El campo florece, el amor se da El campo florece, el amor se da O diciembre alegre que nos da felicidad El campo florece, el amor se da O diciembre alegre que nos da felicidad Gustavo Cueco, feliz año En muchos hogares mi canción se oye sonar Hay algarabía en el pueblo y la ciudad En muchos hogares mi canción se oye sonar Hay algarabía en el pueblo y la ciudad El campo florece, el amor se da O diciembre alegre que nos da felicidad El campo florece, el amor se da O diciembre alegre que nos da felicidad Y este es el sabor navideño El campo florece, el amor se da felicidad 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 El campo florece, el amor se da O diciembre alegre que en otra felicidad El campo florece, el amor se da O diciembre alegre que en otra felicidad Gracias